¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo uno de los mazos de estándar que más ha sorprendido en los últimos meses porque pasó de ser casi un MMD, que es el mono black de control, que es lo que os traigo hoy, la mono nocla de control, a ser uno de los mazos dominantes y considerado como tier 1 del formato sin ningún tipo de dudas. Y es que realmente se ha adaptado bastante bien al metajuego, contra los mazos de criaturas va muy bien y va mal contra los mazos de control, lease, hice turnos. Pero bueno, ha intentado, ya digo, adaptarse un poco a eso. Entonces, entre que tiene un emparejamiento muy bueno, que son los mazos agresivos, ya sea la mono verde, la mono blanca, cualquier cosa de ese estilo, y que más o menos contra los mazos de turnos puede hacer algo, pues al final se ha consolidado como uno de los mejores mazos del formato. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a la magia arena, probarlo y jugarlo, y ahora nos echaremos unas partiditas para ello. El deck tech del mazo, a ver, es comentar cartas que aquí llevamos muchos, muchos meses ya jugando este mazo mono black, no es nuevo en absoluto, lo jugábamos incluso antes de la rotación de estándar, lógicamente el mazo era bastante distinto, pero no es nuevo ni muchísimo menos aquí en el canal, y podéis buscar otras veces en las cuales lo hemos traído, ¿no? Bueno, alguna carta nueva se ha incorporado al mazo, como por ejemplo este Prince Walker, Sorin el sin vida, que no es malo del todo, creo que la mejor carta sin duda de todas maneras es Lolth, diréis, ¿y no llevas la otra Prince Walker? Está la profesora Onix, podríamos llevar profesora Onix, pero mira, esta versión opta por no llevar tantas cartas de coste alto, de hecho, en el coste 6 tiene sangre en la nieve, esta ira de adiós, esta ira de adiós, ojo, esta ira de adiós con reanimador incorporado, que es buenísima lógicamente para este mazo, en el coste 6, y en lugar de llevar profesora Onix, que también es un Prince Walker de coste 6, también un coste alto, pues mira, dice, cuarto turno Sorin, quinto turno Lolth, sexto turno sangre en la nieve, y te echo todo lo que quiero hacer, ¿no? O sea, una buena curva de mana mejor que con cuatro sangre en la nieve y otras dos profesoras Onix, demasiado solapamiento en costes muy elevados, ¿no? Así que como podéis ver, es un mazo con Prince Walker muy sólidos, Sorin el sin vida es sólido, no es muy bueno, pero es sólido, y en cambio Lolth la reina araña sí que es muy buena realmente, ¿no? Vale, luego las criaturas típicas, en esta ocasión no vemos el Murcielojo, el Murcielojo es bastante útil para tener acceso a las lecciones del banquillo, en este caso, como digo, no llevamos Murcielojo, pero sí llevamos las obligatorias Gast Edionda, que se complementan con cortinas encubridoras, que son bastante buenas contra otros mazos agresivos, porque por un mana, un 0-4, te asegura unos cuantos bloqueos, ¿vale? A corto plazo. Y luego, si la partida es larga, pues le vas a ver la mano al rival y le vas a poder quitar alguna carta peligrosa, eso sí, el rival roba carta después de ello, pero bueno, te quedas en mesa con un 3-4 amenaza, que tampoco está mal del todo, cuatro copias de este, de estas cortinas encubridoras que hacen de Murcielojo, más que nada por su utilidad, digamos, en la partida. Y por último, un par de coacciones, ¿vale? Un par de coacciones porque, como os he comentado, uno de tus emparajamientos malos es, hice turnos, ¿vale? Quieres quitarle esas epifanías del run, o bueno, o cartas similares que pueda tener en mano, pues una coacción es una buena forma de hacerlo, y las cortinas encubridoras, otra forma de hacerlo, ¿no? Luego ya en el coste 2 tenemos buen removal, como es el agarre infernal, uno de los mejores removal de todos los tiempos, sin duda, porque por 2 mata cualquier criatura, ya está, sin pegas. Sí, bueno, pierdes 2 vidas, pero no suelen ser demasiado relevantes. El gancho, que es buenísimo, ya lo sabemos, el gancho gana partidas él solo, se puede jugar de 0 y sabes que va a seguir haciendo un excelente trabajo, o en partida avanzada lo haces de menos 6 y revientas la mesa, ganas vidas, le haces perder vidas al rival, una carta buenísima, de las mejores cartas de Innistrad, Cacería de Medianoche, sin ningún tipo de duda. Luego tenemos un par de copias de disputa mortal muy efectivas en este mazo, porque tienes siempre criaturillas pequeñas que sacrificar, artefactos que sacrificar, robas dos cartas, poco más se le puede pedir a una carta como disputa mortal, y de hecho esas fichas de tesoro te facilitan que en un futuro puedas... Este Valky, Valky, lo puedes jugar de segundo turno como 2-1, le miras la mano al rival, la información es importante, la información es poder, le quitas su mejor criatura si es que tiene alguna, y si no, en partida avanzada, como digo, ese mana rojo para jugar el Plains Walker, Tybald, lo puedes obtener con esta disputa mortal, incluso puedes reanimar un Tybald del cementerio, si tienes 7 permanentes nevados, con sangre en la nieve, ojito a eso, ¿vale? Por último, criatura complementaria, comerciante de Puerto Calavera, por 3-1-4, pero lo importante no es eso, lo importante es que cuando entra en juego también te pone ficha de tesoro, y puedes pagar dos y sacrificar, o tesoro, o criatura para robar cartas, es un muy buen flujo de cartas este comerciante de Puerto Calavera. Esta es una versión bastante peculiar, bastante distinta a la habitual que hemos traído aquí al canal, así que estoy contento de traerla hoy aquí. Luego, en cuanto a las tierras, pues 18 pantanos nevados y 4 refugios anónimos son suficientes entre ellos para poder activar los propios refugios, y además son suficientes para que sangre en la nieve te pueda reanimar prácticamente cualquier carta. Quizás la más complicada de reanimar sería ese Tybald, que ya son 7 permanentes nevados, pero bueno, el resto de cartas sí que vas a llegar a 5, sin duda, ¿no? Un par de campos de ruina, porque hay muchísimas tierras hoy en día con habilidades buenas, de hecho muchas tierras de ellas se convierten en criatura, y un par de colmenas de ojo tirano para complementar el refugio anónimo, porque a este mazo, si os dais cuenta, lo que le falta es un poquito de pegada. ¿Con qué piensas matar pegando? ¿Piensas matar pegando con bichos que pegan 1, bichos que pegan 2? Como mucho tienes un 3-4 amenaza, entonces por eso las tierras que se convierten en criaturas son bastante efectivas, ¿no? ¿Qué vas a matar? ¿Con los tokens 2-1 de araña o con el vampiro 2-3 vínculo vital? Así que complementas esa pegada con estas tierras que se convierten en criatura, como estaba comentando. Es un mazo sencillo de jugar, es un mazo muy divertido de jugar, es un poco injusto para los mazos de criaturas, es decir, si te toca jugar contra una mono blanca o contra una mono verde de agresivas, tienes casi la victoria asegurada, a ver, te pueden ganar si salen ellas y salen muy rápido y tú no tienes respuesta, no tienes anticriaturas, pues te pueden ganar. Pero la verdad es que en general vas a ganar la mayoría de las partidas contra esos mazos, tienes un win rate alto contra mazos agresivos. La pega son los mazos de control, específicamente el mazo de control por excelencia de estándar es la iceturnos, ¿no? Bueno, con este vídeo terminamos el análisis de estándar. Hemos visto los cuatro mazos que podemos considerar tier 1. Mono verde agresiva, mono blanca agresiva, iceturnos que vimos ayer y hoy la mono blanca, digo, perdón, la mono negra de control. Vale, la mano no es mala, no es mala, no es mala, no es mal comienzo. Turno 1, turno 2, turno 3. Vale, vamos a salir con la colmena del ojo tirano, que si no más adelante entraría girada y no queremos que eso ocurra. Y creo que casi una tierra blanca, esto huele a clérigos o algo así, ¿no? Esa tierra en particular. No le quiero dar información al rival, así que no voy a hacer nada en particular. Pasamos turno. Esto tiene defensor, o sea, es decir, no puede atacar hasta que no le des la vuelta. Está leyéndole al rival porque, a ver, es una carta que es buena, ya cuando salió nos llamó bastante la atención, pero todavía no ha visto demasiado juego. Blanco, negro y no juega nada. Será que les podría ser un mazo de ángeles. ¿Sabéis qué? Me siento animado. Vamos a pegar, vamos a ver su mano. A lo mejor nos lo mata en respuesta, pero tampoco teníamos nada que jugar ahora, ¿no? Nos lo mató. Igualmente vemos su mano, ¿eh? ¿Ah, no? Ah, no, ¿por qué? Esta criatura no se ha transformado. Así que, bueno, hemos perdido un poquito el turno. Ahí la profetiza una carta. Huele a ruinas card, ¿no? Una blanca negra. Pues va a ser una blanca negra de control. Tres turnos, no ha jugado nada. Esto nos fastidia muchísimo, ¿eh? Se la voy a matar, ¿por qué? Pues porque puedo. Ya sé que ahora hacemos lols y ponemos dos tokens, dos, uno que bloquearían perfectamente a su ángel de la legión. Pero mira, más tiempo que ganamos, ¿no? Vamos con esa lols, ponemos los dos tokens. Podríamos directamente robar carta, ¿eh? Voy a robar carta, de hecho. ¿Por qué? Porque él va a jugar otra vez un 4-3 que vuela. Si yo pongo dos tokens, dos, uno, el siguiente turno no voy a poder atacar con ellos, ¿vale? No me serviría de mucho porque me bloquearía con el ángel de la legión y me ha parecido que era quizás lo más adecuado. Vale, vamos a volver a ver su mano, a ver qué es lo que tiene y volvemos a hacerlo. Pues mira, lleva a verso desmetalizador. Castigo de Firtia. Vale, es un mazo de ángeles. Digo, uff, porque como podéis ver, el rival ahora mismo tiene muchísima pegada en mano. Creo que voy a seguir robando. Creo que voy a seguir robando. Y el siguiente turno, nos hemos robado tres agarres infernales, ¿eh? El siguiente turno sí podemos ya poner tokens para bloquear a sus ángeles y seguir con los agarres infernales. El plan, la idea, yo creo que al final en esta partida va a ser robar sangre en la nieve. Haremos mesa, matamos todas las criaturas en algún momento próximo. Y ahí sacamos mucha, mucha ventaja de cartas. Vale, yo creo que tenemos que hacer eso. Poner los tokens 2-1 para bloquear. Vamos, este robito está bastante bien. Vamos a robar, yo creo. Vamos a ver qué carta sale del top. Es un coste 6. Es que justo sería perder 6 vidas, ya es casualidad, ¿verdad? No lo voy a hacer. No la pongo en mano. Además, creo que si me la pongo en mano sería, el rival no la ve, ¿verdad? Yo la miro yo y él no la ha mirado. Podría haberla mostrado para ponerla en mi mano, pero el rival si sabe que tengo sangre en la nieve en mano, no va a querer seguir metiendo criaturas en mesa. ¿Entendéis? Por eso no he querido robarla, perder 6 vidas y que encima el rival tuviese esa información. A ver, el rival sabe que está jugando contra una monoblack control, ¿no? Sabe que llevamos 4 copias de sangre en la nieve. Se lo huele, ¿vale? Él va a jugar en torno a esta carta siempre. Pero si le digo directamente que ya la tengo, peor, ¿no? Así que bueno, nos robamos y ya está. Ojo, 5 contadores de edad con 7 hace 13 daños. ¿Le matamos el bicho? Yo creo que no. Vamos simplemente a dejarlo vivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una sangre en la nieve. Todos los bichos que tenga en mesa los vamos a matar. Me da igual. Él está, como veis, ahora sí que ha metido bastantes criaturas en mesa. Ahora sí me podría plantear esta sangre en la nieve. No tenemos... Bueno, si reanimaríamos las cortinas en cubridoras, por cierto. Tenemos 4 permanentes nevados en mesa, 4 tierras nevadas. Ah, está bien. Yo creo que sí que merece la pena, ¿verdad? No vamos ni a intentar atacar, yo creo. Voy a hacer directamente la sangre en la nieve, sin complicarnos mucho la vida. O primero nos robamos. No, a lo mejor el ángel... Vamos a mirar primero que viene del top. Esta sí me la voy a quedar. Yo creo que nos renta. De hecho, voy a sacrificarla. Voy a robar dos cartas. Bien fresquitas. No hemos jugado tierra de turno, así que jugamos tierra de turno. Yo creo que voy a robar otra carta más. Bajamos a 13, ¿de acuerdo? Y yo creo que viene la sangre en la nieve, ¿verdad? Sangrecita en la nieve. Destruimos todas las criaturas. Con 3 manas nevados. Reanimamos las cortinas en cubridoras. Y sí, efectivamente. Él va a volver a jugar... De hecho, tiene 3 ángeles en mano. Y una carta profetizada que puede ser la que pone tokens de ángel. Ahora mismo, con 5 de mana, puede poner 2 tokens de ángel 4-4. ¿Cómo se llamaba? No sé qué de Stargen. Stargen alado o algo así podría ser. La mítica esa. Si llega a 7 de mana, puede poner 3 tokens. Es lo único que quizás podría ponernos en problemas sin tener nosotros una sangre en la nieve en mano. Pero fijaos, estamos robando cartas extras todos los turnos. Casi todos los turnos. Y eso nos está ayudando mucho, mucho, mucho. Creo que tenemos la partida bastante controlada. Está siendo la partida de estas lentas. Y es una de las pegas de este mazo, que es un poco lento. Pero es súper, súper confiable, como estáis viendo. Ángeles, por otro lado, es un mazo que también es muy similar. ¿No os veis? El Stangain alado, desatado, ¿cómo era? Desatado. Stangain desatado. Vale, esta coaccioncita está bastante bien. Le quitamos el castigo de Fir ya. Perfecto. Yo diría que nos compensa... Robar. Vamos a robar. Una gaste de onda. Y aquí yo creo que lo mismo. Vamos a ver qué sale del top. Le podemos matar los dos tokens. Nos la vamos a poner en mano. Y yo creo que vamos a hacer el menos cuatro, ¿no? ¿Por qué? Porque barremos mesa one more time. El rival va a acabar rindiéndose, supongo. Venga, vamos a hacer... Vamos a barrar la mesa. Hacemos ahí... El menos cuatro, con lo cual matamos todas las criaturas. Aquí viene el tema del drenar vida. Vamos a jugar... Uy, nos llega para el comerciante. Voy a aprovechar y meter ya el comerciante de Puerto Calavera en mesa. Y nos quedan solamente doce vidas, pero al rival... Podemos jugar también la gaste de onda, la verdad. La metemos ya en mesa. Nos va a hacer doble ángel si roba tierra, ¿vale? Cuidado con eso. Pero esto... Podemos hacer el menos siete, que son trece daños del tirón. Y prácticamente lo mataríamos. Ah, no, no. Aunque hubiese robado tierra, no tenía para hacer doble ángel de la región. Y aquí, simplemente, llegados a este punto, con atacar, prácticamente tendríamos la partida ganada. De hecho, lo que voy a hacer... Un segundo. Voy a activar un refugio anónimo. Voy a atacar con todo. Y en la fase de ataque, con este mana de aquí. Y un mana negro de aquí, por ejemplo. Está un poquito igual. Vamos a matar ese ángel de la región que nos podría llegar a bloquear. Entonces... Ah, bueno, sí, ya estamos. Ya somos letales. Hacemos el menos siete. Le hacemos trece daños con Sorin y lo matábamos. Efectivamente, sí, sí, teníamos la victoria ya en la mano. No me había parado a pensar en que realmente este turno podíamos hacer muchísimo daño. De hecho, podríamos haber atacado incluso con dos tierras. Haber hecho más daño, ¿no? Menos siete de Sorin. Oye, creo que es la primera vez en mi vida que llego a la definitiva del Sorin. Y hago el menos siete de Sorin esos trece daños para ganar. No es una buena definitiva. Realmente la partida ya estaba ganada. No necesitábamos esa definitiva del Sorin. Ya estaba ganada incluso sin esos trece daños. Era cuestión de un par de turnos, un par de ataques nuestros con las tierras y tal. De hecho, no me he girado todo el mana porque digo, bueno, ahora robo con Sorin, robo con LoL. No, espérate, si es que ya te mataba. Te quedaban menos de trece vidas. Estaba hecho. Así que lo teníamos, digamos, bastante controlated totalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Siguiente partida. Jugamos contra alguien llamado Nao. Y sale él. Nuestra mano está... Uf, me da un poquillo de miedo porque si tenemos turno dos, turno tres, sangre a la nieve... Me la voy a quedar. Pero me gustaría tener algo... Si él juega con criaturas agresivas rápidas, algo que pudiese ya matar alguna de esas criaturas rápidas agresivas. Ya sabéis, ¿no? Bueno, salimos con... Es una azul roja. Seguramente sea una I.F.E.T. de turnos. Es nuestro peor peirin. Así que aquí vamos a ver los problemas de este mazo, supongo, ¿no? Y nos robamos esto justo de segundo turno. ¡Qué mal! Vamos a hacer el Valky. Ya sabéis, si llegamos a siete tierras nevadas, podemos reanimar Tybalt. Este Valky está muerto. O sea, vamos a ver su mano y él nos lo va a matar y ya está. No creo que vaya... No creo que vaya a significar mucho. Vamos a ver, no creo que tenga ninguna... ¡Oh! Tenía una criatura. Que puede recuperar, ¿vale? En cuanto nos mata el propio Valky. ¡Ojo! Podríamos convertirlo en el huevo ardiente. Pero lo que pasa es que nos lo va a subir a la mano. O sea, que convertirlo en el huevo ardiente y empezar a jugar hechizos para ponerle contadores... Sería un poco... Un poco ingenuo, ¿no? Un poco inútil, sobre todo. Un poco fútil. Bueno, lo bueno es que sabemos su mano y la mano no es muy buena, la verdad. Vamos a meter el comerciante de Puerto Calavera por aprovechar un poco el maná de este turno. Y ahora que lo digo, por aprovechar el maná de este turno, cortinas encubridoras también está bien. También está bien. Es casi imposible que podamos dar la vuelta a este Valky. O sea, que no nos estresemos mucho con ese asunto. Parece que nos va a dar turno el rival. Aquí se para la prioridad todo el rato porque tú puedes pagar cero por Valky. Pero como no tienes ninguna criatura de coste cero ahí y exilidad, pues no ocurre nada. Vale, este campo de ruina lo podremos utilizar en algún momento. ¡Ey! Oye, estoy dandole a la expert de control de alchemy y te la recomiendo por si quieres hacer vídeo de ella. ¡Saluda, YouTube! Vale, continuemos. No hay mucha historia en este momento, en este turno. Así que... Voy a jugar esto para romperle la tierra. Vamos a ver... Bueno, espérate, podemos activar esto. Y pegamos de más. Nos lo va a subir a la mano en respuesta, seguramente. Es un poco un gasto un poco tonto, pero no me importa. O sea, él gasta una carta que es buena, como es dividir entre cero. Y nosotros simplemente lo vamos a volver a rejugar y va a volver a estar en mesa. Así que realmente no cambia nada la situación. Nuestro buen amigo Cromo ahí. Aparte que lo leo otra vez. ¿Qué ha puesto al final? Hola, YouTube. Hola, papá, mamá. Sí, sí, sí. Es que pensaba que había puesto algo más. No es lo mismo que había leído ya antes. Vale, tiene 6 de mana el rival. O sea, es decir, él ya puede empezar a hacer virguerías. De hecho, ya puede jugar Enseñanza de los Arcaicos y robar. No podemos evitarlo. Tiene 4 cartas que no conocemos. Una partida muy complicada. Vamos a ver si conseguimos dar la vuelta a las cortinas encubridoras y quitarle posiblemente algo bueno. Aunque si él tuviese una Epifanía de Alrond... La profetizaría ahora. O sea, intuyo que no tiene esa Epifanía de Alrond. No estamos muy lejos de darle la vuelta al Valkyrie. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Venga, va. Va. Vamos a ello. Es que es muy necesario. Más que tentador es necesario ver su mana, ¿no? Dos veces seguidas nos lo ha hecho. Le ha salido bien, le ha salido bien la jugada. Vale, sigue robando cartas. Pegamos de nuevo de 3. A ver, podríamos haber activado una tierra en la Colmena y haber atacado con ella. Vamos a volver a intentarlo. Nosotros hemos invertido mucho mana en las cortinas encubridoras y no hemos conseguido nada. No quería hacer LOL porque él podría haber tenido simplemente... Bueno, tenía no. Sabemos que lo tiene. Una entrega al mar. O sea, un contrahechizo. No sabíamos que tenía otra de vida entre cero. Pero podrían haber ocurrido muchas cosas malas. Como que él enderece y te hace... Pues mira, a lo mejor lleva quemar la casa. Cinco daños a todo. Creaturas y planeswalkers. Y nos habría barrido la mesa de una forma muy ridícula. Y no podía permitir esa jugada con LOL. A lo mejor ya este turno podemos empezar a planteárnoslo. Vamos a intentar volver. No ha profetizado. Es decir, que... Quizás no merece tanto la pena. Venga, va. Vamos a volver. Voy a continuar con este procedimiento. Con este proceso. No me lo puedo creer. Esto es lo que te pasa con esta carta. Es que hay tantísimos hechizos de subir a la mano que te alían siempre, ¿verdad? Vale, vamos a atacar otra vez de tres. Podríamos... No, no podemos romperle el campo de ruina porque tiene dos tierras para en respuesta sacrificar. Entonces no conseguiríamos nada. Hay que romperle el salón de los gigantes de las tormentas. Que ahora mismo no es que sea muy relevante, pero puede llegar a serlo. Erosionar. Podríamos salvarlo. Lo vamos a salvar pagando dos para que aguante cuatro. Yo creo que es un error por parte del rival porque si nosotros conseguimos juntar ahora hechizos por valor de siete y se da la vuelta, tendría un problema en mesa. Un 4-4. El dragón 4-4 es muy bueno cuando se da la vuelta. Creo que funcionaría así, ¿no? Porque es una copia exacta de la carta. ¿What? No me esperaba un invocador de ciclones. En absoluto. No es que sea un problema gigante. Qué pena que tengamos solo seis de maná. No podemos hacer lolz más agarre infernal. Lo que sí podemos hacer es matarlo, eso seguro. Recupera el huevo, por cierto, pero bueno, el huevo lo podremos matar. Voy a matar el 7-7 ya antes de buscarnos más problemas. Y esta ficha de tesoro me la voy a guardar así, en estas condiciones, porque puede simbolizar, puede significar un T-Balt. Y el T-Balt es muy poderoso. Vale, tres contadores, tiene un counter y tiene maná para jugarlo, ¿vale? O sea, el siguiente hechizo que juguemos, bueno, él lo puede contrarrestar si quiere. Pero no se lo vamos a permitir. A ver si por fin conseguimos dar la vuelta a las cortinas encubridoras. No me lo puedo creer. Cada vez que lo hemos intentado, ha tenido respuesta a ello. Es mala suerte, ¿eh? Y el problema es que no tenemos maná suficiente. Lo mejor que podemos hacer es Sorin, pero no es lo que quiero hacer. No podemos hacer mucho, ¿eh? Se va a dar la vuelta esto. Tiene tres contadores. Creo que le voy a romper la tierra ahora que podemos. No sé si incluso el campo de ruina. No, le voy a romper el Salón de las Tormentas. Puede ser una tierra peligrosa a largo plazo. Buscamos un pantano y con ese pantano jugamos, por ejemplo, la Gaste de Onda o algo así. No sé si jugar la Gaste de Onda o seguir insistiendo con las cortinas encubridoras. Voy a jugar la Gaste de Onda. Por el tema del juego que me puede dar la ficha de tesoro de la Gaste de Onda y el robo de una carta con el comerciante. Y tampoco quiero darle de robar una carta ahora, porque hemos visto que el pobre no ha tenido la suerte. Un Lindrith. Bueno, quizás sea el momento de sangre en la nieve, ¿verdad? Bueno, tiene un counter. Tiene un counter y tiene maná para jugar dicho counter. Pero tiene un counter. Nada más. Vale, le vamos a forzar a que nos contraré este el Tybalt. Tenemos cinco tierras nevadas. No podemos reanimar el Tybalt todavía con sangre en la nieve. Pero es que creo que una Lolth se podría permitir dejarla entrar. Y no podemos hacer nada. Este turno se quedan vivos los dos Dragonacos que tiene. Tenemos que tener suerte que no se robe un counter justo para esto. Que con la suerte que tengo, seguro que la carta que se roba es un counter. Ha robado. Ha robado hasta tener tres. Es cierto, es cierto. Sigue robando con la tiración expresiva. Nos hace dos daños. Y le ha salido bastante redondo. Y nosotros al final con seis cartas en mano... Ayer lo pudimos ver en el vídeo. Cómo los dividir entre cero son tan buenos, ¿verdad? Vale, nos va a matar la Gasterionda, espero. Perfecto. Ah, no, nos tiran daño a nosotros. No me digas que nos mata. Con lo que se ha robado con el dragón de boca ceniza este. Nos deja uno. Se ha robado todos los instants del mundo. Pues sí, 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 sí. Bueno, pues nada, buena partida. Una partida para el rival. Es que es muy difícil de emparecimiento, como podéis ver. Y no ha necesitado ni tirar un turno extra. Nos ha ganado simplemente jugando los dragones. ¿Ha habido algún momento en el que hemos podido hacer alguna cosa distinta? Quizás ha habido muchos turnos que he insistido con las cortinas encubridoras. Es que, claro, yo no podía imaginarme que se ha robado cuántos... Yo creo que era correcto lo que hemos ido haciendo. No te puedes esperar que tiene tres dividir entre cero en mano. Y luego, además, la esperanza de la instinción, bueno, dos con esta. Entonces, ¿nos ha tirado los cuatro dividir entre cero? Sí, nos ha tirado los cuatro. Ah, vale, vale. Está bien. Nos ha tirado cuatro dividir entre cero. Vale, vale. Entonces me parece correcto. Bueno, el mazo está muy bien. Bien, hemos visto... Hemos visto un poco lo que significa este mazo contra mazos agro. Hemos visto lo que significa contra mazos de control. Y es más o menos lo que os había dicho durante el deckpatch. Una cosa... Una cosa queda clara. El mazo es muy bueno contra agro. Tiene problemas contra control. A veces puedes ganar al control. A veces agro te puede ganar. Su mazo es un tier 1, ¿vale? Eso seguro. Pero no es absolutamente infalible. Pero es divertido. Lo único malo. Muy pesado, muy lento de jugar, como habéis visto. Bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!